Yo vivía en la ciudad de Tijuana Mala vida no tenía, sin embargo más quería pues yo no me conformaba Con el tiempo me crucé pa'l otro lado Empezando desde abajo fui muy jale pa'l trabajo y así es como fui avanzando Poco a poco fui aprendiendo nuevas cosas También conocí a mi esposa que es suerte haber conocido a la más bella de las rosas Mano a mano es que fuimos avanzando Una meta ya tenía y esa meta se cumplía después de tanto trabajo Pero eso no fue tan fácil como mucha gente cree Cuántas veces me humillaron nomás por no hablar inglés Pero no me dio pa' bajo fue la fuerza que ocupé Para seguir avanzando luego yo me superé Con el hambre para darle mejor vida a mi familia Fui brincando aquellas piedras que en el camino salían Muchas veces pensé que mis metas no las lograría Ya más con el paso del tiempo sabía que lo lograría Ahora vivo aquí en Las Vegas Nevada Hoy tengo mi propia empresa y una casa que está abierta para mi gente apreciada Me doy lujos de esos que antes no podía Los pies puestos en la tierra y antes de jugar con fuego siempre pienso en mi familia Mis hermanos, ahí les mando mis saludos También a quien no creía todo lo que lograría pa' que vean que si se pudo Avanzando, avanzando Es que voy con paso firme Si me caigo me levanto, si me equivoco me aguanto Pero nunca he de rendirme Voy a seguir avanzando pues hay mucho por hacer Pues igual que en el pasado las piedras las brincaré Hay que seguir adelante, también tener ambición Para hacer las cosas grandes y para vivir mejor Hoy tengo metas más grandes y sé que las cumpliré Pues igual que en el pasado las piedras las brincaré No me olvido del pasado de mi padre y mis hermanos Siempre están en mi memoria Y ahora conocen mi historia Yo soy César Figueroa No me olvido del pasado de mi madre No me olvido del pasado de mi amor Yo soy César T4